Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Corte Constitucional tumbó el fallo que había otorgado al Congreso un plazo de dos años para reglamentar las corridas de toros en Colombia. Rocío Franco, ¿cuál es la razón y cómo quedan entonces las corridas? Pues la Corte Constitucional considera que existían fallos anteriores que no se tuvieron en cuenta al proferir esta obligación para el Congreso de pronunciarse sobre el tema de la penalización de la tauromaquia en el término de dos años. Esto se cae, no será penalizada, no habrá ningún tipo de restricción. ¿Cómo queda? ¿Cómo está en la norma en la actualidad? Que es que solamente se puede realizar la tauromaquia en sitios donde hay arraigo cultural. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol.